¿Sabías que dos tercios de la población vive en un país en el que las desigualdades continúan incrementando? Hola, soy Sofía de Ibiza, España, y formo parte del CO2 Inequalities Village, una aldea de la economía de Francesco en el que nos cuestionamos cómo el modelo económico actual está contribuyendo al incremento continuado de las desigualdades, no solo económicas, sino desigualdades a todos los niveles. Entonces, nos preguntamos qué significa y cómo construir una economía regenerativa e inclusiva por diseño, que no deje a nadie atrás. ¿Y qué ha significado la economía de Francesco para mí? Comunidad y aprendizaje. Para mí ha sido aprender de forma colectiva con personas muy diferentes de alrededor del mundo. Ha sido como si estuviésemos en un proceso de crecimiento personal y colectivo en el que luego trasladamos eso a nuestras comunidades a nivel local.